Los responsables del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad se han reunido este martes con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dentro del marco de citas periódicas que tienen ambas instituciones. Desde el CERMI han destacado el compromiso que demuestra el Gobierno autonómico con esta entidad y con las personas con discapacidad, mientras que el presidente andaluz ha agradecido estas reuniones para llegar más lejos en sus demandas. Somos la única comunidad autónoma de España cuyo presidente del Gobierno autonómico tiene una reunión periódica con el CERMI, una reunión periódica en la que hablamos además puertas cerradas y donde con una agenda previa vamos avanzando sobre algunos de los asuntos que tenemos por delante. Diálogos fluidos, fructíferos, sinceros, realistas, hace que hayamos dado pasos que yo creo que son muy importantes para los objetivos finales. De este modo ha felicitado a todas las entidades y plataformas que trabajan en favor de las personas con discapacidad por la importante labor que desarrollan, al mismo tiempo que ha puesto en valor la relación sincera y constructiva que el Gobierno andaluz mantiene con el CERMI. Estas reuniones con el CERMI son muy frustríferas porque la consejera tiene una relación más fluida diariamente y cotidianamente con ellos, pero a mí como presidente me permite tener una visión más amplia y también aprender y comprender muchas de sus reivindicaciones, muchas de sus propuestas. Finalmente, Moreno ha querido resaltar la importancia de que en estas reuniones no solo participe la Consejería de Igualdad, sino que otras consejerías, como en esta ocasión la de Educación, también se sumen a estos encuentros.